Uno más de estos horrores que ocurren todos los días en México, ¿quién pudo haber hecho semejante atrocidad? Mataron a dos niños en Baja California, en el municipio de Ensenada, les dispararon en la cabeza dos niños. Dos menores de edad fueron asesinados a balazos por un grupo de desconocidos, quienes les dispararon cuando estos se encontraban al interior de una casa rodante ubicada en una colonia popular del municipio de Ensenada. De acuerdo con los datos que aportó la Fiscalía General del Estado de Baja California, esto ocurrió la noche del jueves a las 23.47 horas en la calle Nogal de la colonia Granjas El Gallo. Los cuerpos de los niños de 11 y 13 años de edad estaban al interior de una vivienda conocida popularmente como una traila, que a su vez estaba estacionada dentro de un predio de la colonia citada. Conforme a la Fiscalía General del Estado, los menores fueron encontrados tendidos sobre sus camas, presentaban impactos por proyectil de arma de fuego en la cabeza y cuello. Los medios locales de Ensenada, como Patrulla 646, documentaron que el doble homicidio fue contra Ian Mateo, de 11 años, y Pedro Jesús, de 13 años de edad, respectivamente. También que la madre de los menores explicó a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada que al parecer los agresores dispararon desde la ventana contra los menores, quienes habían llegado de visita para pasar la noche en familia y que posteriormente huyeron del lugar en una camioneta Ford F-150 sin que fueran detenidos. Los paramédicos de la Cruz Roja llegaron y declararon sin signos vitales a los pequeños. Que alguien me explique por qué esto es un horror. Esto es un horror. No se puede entender. ¿Por qué los mataron? ¿Quién los asesinó? Irán a detenerlos. Es difícil siquiera creer que les vayan a tocar un pelo. Esto es para que se den cuenta que no todos los muertos en el país están metidos en algo. ¿En qué pueden estar metidos los niños de 11 y 13 años para que les dispararan de esta manera? ¿Qué horror de verdad? YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2. Ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.